La vida no es un sueño de ilusión, no, más bien es un proceso de elección Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar Como una lucha fugaz, sin treco y sin piedad Unos podrán vencer y otros perderán Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal No hay compromiso bilateral O estás dentro, o no estás O estás en la barca, o te hundes en el mar No, 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 no hay compromiso bilateral Algunos piensan, no hay por qué reaccionar Y es más cómodo y seguro dejarse llevar Sigue la corriente Y cuando lo intentas Ya no hay forma No hay camino hacia atrás Un círculo mágico y cruel Cadenas en la piel Ansias en vida y amanecer Dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal No hay compromiso bilateral 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 ¡Gracias! De pronto entra a escena uno más Que nos dice que es el camino y la verdad Que no es fácil seguirle Que hay dolor pero que no hay otra posible Solo está Dice que no sabe volver Que solo pide tu fe Puedes ignorarle Puedes ir con él Dime dónde estás Desde dónde ves tú la puerta principal No hay compromiso bilateral O estás dentro O no estás O estás en la barca O te hundes en el mar No, no, no No hay compromiso No No hay compromiso No hay compromiso bilateral No hay compromiso bilateral No